... ... ... Belén, te queríamos preguntar por lo de Ortega Cano... ...lleváis cinco días siguiéndome a todos los lados... Ya me gustó a mi marido con el... No, pero si no es por eso, no, no, no. Es que no, ya me mosteo. Es que se ponen ahí con prismáticos. Y ya está bien. Y tengo una vida de lo más normal. Seguid a la que tenéis que seguir, a la que tenéis que dar explicaciones. Sí. Nosotros hay nada más comentario, porque imagino que te habrás enterado de lo de Ortega Cano del accidente. Si has podido hablar con Amador, con la familia... Yo me voy a mi programa, que es donde tengo que decir mis cosas. Porque si digo cosas, no me dejes tranquila, me vais a seguir dejando. Dejarme ya en paz. Seguid a la que tenéis que dar explicaciones. A mí no. ¿Vale? Yo soy una mujer casada felizmente con una hija que va a su trabajo y luego a su casa. Vale. ¿Vale? Vale. Pues a ver si es verdad.